¡Se ha roto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Magia! ¡Oh! ¡Se ha roto! ¡Oh! ¡Magia! ¡Oh! ¡Ay! ¡La magia! ¡Qué cosas! Si lo pienso, los humanos tienen mucha más magia adentro que esta magia. Sí, porque esta es de plástico. ¡Claro! ¡Claro! Y por eso han inventado esta magia, para despistar. ¡Claro! ¡Claro! Porque nunca le dicen a los humanos cuando son pequeños, tú eres mágico. Tú puedes crear lo que quieras, bueno, aprendiendo y con esfuerzo. Y la verdadera magia está dentro tuyo. Esto no se lo dicen. Y claro, por eso crean esta magia, para despistar. ¡Oh! ¡Me está viniendo esta verdad! ¡Oh! 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 ¡Claro! Y como en esta magia, pues, hay una cosa que se llama el Miss Direction. Que es como... Yo te hago mirar aquí, ¿vale? Para que no mires aquí, que te estoy escondiendo una cosa. ¡Oh! ¡Claro! ¡Ay! ¡Que me está... me está viniendo la otra verdad! Y es que, claro, esto es lo que hacen ellos siempre. Con las noticias estas, claro, te engañan con una cosa. Te distraen para que no veas lo que hacen por aquí. ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Que me está viniendo! ¡Ay! 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 Cuando... cuando se te ocurre una... una verdad, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡A ti también te pasa! ¡Ay! ¡Te entra así un cosquilleo por todas partes! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! Esto me pasa por pensar, ¿eh? ¡Oh! 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 También pienso, ¿no? A ver, que como nos han dicho cosas desde pequeñitos a los humanos y nos las hemos creído, después ya no pensamos. Sí, no, no pensamos que las cosas igual son de otra manera. ¡No! ¡Ay! ¡Qué me está viniendo! ¡Otra verdad! ¡Ay! 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 ¡Oh, claro! Y nos hemos creído también el número de personas del planeta y eso no tiene por qué ser así. Tú las has contado, yo no. ¡Uff! Tardaría mucho. Y nos hemos creído el tamaño de los países, pero ¿quién dice que esto es así? ¡Y la forma de la Tierra! Y la gente no piensa, uy, más allá de la Antártida esta que hay, claro, oh, oh, todo puede ser mentira, todo, 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 hoy, qué verdad más grande que se me está, oh, oh, claro, y hasta, hasta pensar el petróleo esto que dicen que se acaba, pues es que igual es mentira y todo, porque esto es como la sangre de la tierra, ¿no? Cuando te quitan algo de sangre, el humano la vuelve a hacer de nuevo, y claro, ¿quién te ha dicho que se acaba el petróleo? Ay, 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 ay cosas, porque todo lo que dicen en las películas está pasando, pero como te dicen las películas, pues claro, tú después no le haces caso cuando pasa en la verdad, porque te crees que es mentira ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuántas verdades de golpe! ¡Ay! 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 ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! A ti también te pasa que se te escurren las verdades, así te vienen de golpe! ¡Ay! 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 ¡Muf!